Me acompaña la gente actual que está participando y estamos organizando lo que es la cuarta muestra alternativa de producción sustentable de Vila Ángela como todos saben es una muestra ya prácticamente tradicional donde se muestran las acciones de complementación o alternativa que llevan adelante tanto el sector productivo como también promotores, industriales y en general toda la actividad que hace el quehacer productivo y el desarrollo local de nuestra ciudad y en ese sentido se articula con entidades de instituciones tanto de productores, de emprendedores, instituciones oficiales desde educación y distintos organismos a lo que hace a esta muestra la verdad que es una expectativa importante la misma va a estar habilitada e inaugurada si Dios quiere el acto oficial lo vamos a estar informando en función a la agenda de las autoridades provinciales que podría ser el día viernes si bien en el principio planteaba el día sábado pero probablemente lo vamos al día viernes en función a la agenda de los ministros concretamente y bueno, un poquito para que la gente y la ciudadanía y la región y la provincia sepan de las distintas acciones lo que va a poder ver el desarrollo del mismo que tiene un complemento por otro lado la cantidad de capacitación, de información, de discusión con charlas tanto de los bancos, con charco, fiduciaria el APA y distintos otros organismos hacia que esta muestra tenga también una particularidad muy especial Yo antes que nada quiero agradecer al municipio local por el apoyo del INAMO al Consejo Local Asesor donde están representados todas las entidades y los grupos de productores de que podamos el día 17 estar inaugurando esta cuarta muestra de producciones alternativas productivas sustentables esta muestra se presenta este año con una innovación que va a estar presentada por senderos y donde también tiene un papel muy importante el sendero institucional o sea, toda la parte productiva a veces sin la parte de la gestión sin la parte del apoyo de las organizaciones también a veces es imposible por eso este año aparte de los senderos productivos va a estar los senderos de gestión los senderos institucionales y otra innovación que tiene es que el día viernes previo, en el primer día de la muestra vamos a tener el encuentro provincial de Provuelta en el Provuelta es un programa de la Secretaría del Ministerio de Desarrollo de la Nación que lo ejecute en linta y que está dirigido a la población con necesidades básicas insatisfechas y para nosotros un orgullo de que el programa Provuelta haya pedido hacer este encuentro provincial casi todos los años en el marco de esta muestra desde ya la invitación a toda la comunidad a participar la entrada es totalmente libre y gratuita y como todos los años la gente va a poder disfrutar de patios de comida de espectáculos folclóricos o sea, tres días como para ir a pasar por la familia y ver todo el potencial productivo alternativo que tiene la región una consideración aparte también va a ser la presencia de una carpa de la Secretaría de Turismo de la provincia de Córdoba con artesanos de Valle de Punilla una carpa importante y una cantidad importante de artesanos eso va a estar ubicado al frente de la muestra que manda justamente el gobierno de la provincia de Córdoba por otro lado lo que hace a la cuestión artística y cultural día sábado está previsto en los Reales de Chapamé son un conjunto de corrientes y el día domingo la presencia del ballet Margarita de México que está en una gira por el país y en la provincia de Chaco y en la resistencia y luego se articuló con Cultura a través de justamente el Instituto de Cultura la presencia para el día domingo 19 en el predio Carlos Marrero o sea hay también una agenda importante más otros números que se sumarán seguramente a esto pero que marca lo que decían acá la complementación la articulación de las distintas actividades la producción la posibilidad gastronómica la formación la capacitación la difusión institucional y el de las distintas instituciones que tienen relación con esto y un componente cultural turístico muy fuerte y esto es absolutamente gratuito no tiene un costo esto hay que destacar porque generalmente las muestras tienen su costo tienen un valor de entrada en este caso es con aporte de la producción al cual queremos agradecer el aporte que hace las distintas actividades de instituciones del sector privado y de los expositores en algunos casos que a través del cobro de alguna del CEL permite solventar todos los gastos que tiene una muestra de este tipo donde hay que traer disertantes y en algunos casos donde a veces hay gastos de traslado o de alojamiento que hay que atender así todo destacable también y esperemos que como ya estamos acostumbrados seguramente un marco más que importante del público y de gente que esté acompañando esta muestra a partir de las actividades del día viernes 17 el 18 y el domingo 19 que sería el cierre de la muestra no nos olvidemos que el día ahorita es feriado o sea es un fin de semana largo con una muy buena alternativa para estar en Villa Ángela y para venir en Santa Villa Ángela justamente a compartir todo esto y degustar y pasarlo de la noche